Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice que una joya dispara las sospechas. No piasgo entre la princesa de Leonor y el príncipe de Marruecos. Dice, a partir de este momento y tal como habla periodista digital, en círculos cercanos a la Casa Real se han comenzado a dispararse las especulaciones y preguntas. Es conocida la relación de la amistad íntima entre Leonor y un joven brasileño con quien se la relacionó. Un joven, un curso mayor que ella, al chico brasileño que se le fotografió cuando ambos llegaron a Gales se le relacionó también con la princesa. Y podría ser un regalo del amigo y compañero de Leonor. Pero podría ser así, pero los tiros de las especulaciones y algunas fuentes consultadas dicen que este regalo que ha sacado directamente la princesa Leonor en la fiesta de graduación en el Reino Unido, vamos a poner la foto para que ustedes vean lo que es la foto, a ver si nos la ponen los compañeros. Miren, esa joya pues habla de amor pero en árabe. Y al parecer ya se le relacionó, atención, a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos. Y ojo que doña Leticia no vería mal una relación con el príncipe de Marruecos. Y si ustedes lógicamente han visto el principio del programa, pues imagínense lo que podría ser España teniendo a una princesa de Asturias como consorte al príncipe de Marruecos, que es el principal enemigo en estos casos de España. Esto podría ser imaginaciones porque es verdad que la Casa Real ha dicho que no hay ningún tipo de relación. Pues yo voy a leerles noticias, voy a leerles noticias porque esto ha salido en toda la prensa. Dice, la princesa de Leonor de España estaría estrenando un romance con un príncipe de Marruecos. Esto lo dice Panorama. Luego otra que dice, la princesa de Leonor sería la novia de un príncipe de Marruecos y no de un compañero de la escuela. También tenemos esta noticia que es muy delicada, atención, porque Leticia dice que quiere mantener al margen. Ahí lo tenemos. En esa noticia, Leticia dice que quiere mantener al margen a su hija de la nobleza europea. Ahí lo dice en lecturas. ¿Por qué Leticia quiere mantener al margen a la princesa Leonor de la nobleza europea? Y sin embargo, según algunas fuentes, vería con buenos ojos un matrimonio interracial con el príncipe de Marruecos. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Es verdad que estamos hablando de una niña, muy joven, con 17 años, pero por ejemplo, su madre ya con 18 años ya estaba liada y casada con su profesor. Ojo. Y sobre todo, solo el que pudiera haber un desenlace matrimonial con el futuro rey de Marruecos, pues yo creo que pone los pelos de puntas y como escarpias a todos los españoles. Porque, bueno, siguen hablando, ¿no? Habla esta noticia que la teoría detrás del collar de la princesa Leonor, con la palabra amor, es que está enamorada. O sea, pues dicen que este collar se lo regalaron a la princesa, se lo pudo haber regalado el príncipe de Marruecos en vacaciones, en las vacaciones, en verano de 2002, 22. Otros dicen que este collar se lo habría regalado su abuelo. Por cierto, su abuelo con el que no se habla su madre. Pero claro, un abuelo no va a regalarle un collar que es amor. Y que ahora le ha sacado este collar en medio de toda esta polémica, pues yo creo que es un mensaje, y sobre todo un mensaje de amor, o de decirle, ¿todavía sigo enamorado? No sabemos si del príncipe de Marruecos o de otro chiquito. Pero, señor Lanmao, solo el hecho de que relacionen a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, de que doña Leticia no vea con buenos ojos, que tenga relación la princesa de Asturias con la nobleza europea, y que pudiera ver con buenos ojos, según algunas fuentes, una relación de la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, yo creo que esto es una situación muy grave desde el punto de vista institucional de España, de la geopolítica, y sobre todo, que claro, estos no son niños normales, no son el hijo del barrendero, ni el hijo del panadero, que se pueden casar entre unos y otros y no pasa nada. Esto podría tener unas consecuencias muy delicadas para la institución de la monarquía e incluso para la propia España. Yo no veo con buenos ojos el hecho de que se relacione a una princesa, como es la princesa Leonor, directamente con un príncipe marroquí, eso de entrada. Segundo, yo creo que va a tener muchos pretendientes, como es evidente, y lo vemos todos, que va a ser una princesa que va a tener muchos pretendientes, y que ojalá encuentre uno bueno. Y referente a la relación con su madre y las diferentes casas europeas, yo tampoco me relacionaría mucho con el resto de casas europeas viendo la casa real inglesa o viendo alguna casa en real, comillas, alemana. Porque el ejemplo lo tenemos ahí. Yo lo que espero es que encuentre una persona que tenga el sentido de lo nacional, que tenga el sentido sobre todo de lo patriótico, y que como ella, yo creo que le infundirá en ese sentido en la academia militar, pues pueda defender en un futuro a todos los españoles. Que Leticia viera con buenos ojos esa relación, sabemos la influencia que tiene Leticia sobre el rey Felipe, y que se diera. Hablemos un poco de ciencia ficción, que desgraciadamente cada vez que hablamos de algo de esto, desgraciadamente se cumple, ojalá que esto no se cumpla. Pero si esto pasara, ¿cómo tocaría, digamos, a la geoestrategia internacional, España-Marruecos, y sobre todo a la institución de la monarquía, que vería que la reina se casa, o la futura reina, se casa con el futuro rey de un estado agresor y que está reclamando territorios sobre España? Es un error tremendo, ya no es un error geoestratégico, sino es un error, yo creo que, ya por el propio matrimonio. Pero yo, en definitiva, lo que veo aquí es que hará como hace su padre, su majestad el rey, que al final no hizo caso a nadie y se casó con quien le dio la gana. Y al final yo creo que la princesa, como persona libre que es, como una persona que va a tener muchos pretendientes, repito, va a hacer lo que le dé la gana, cuestión que a mí me parece extraordinario. Pero que haga lo que le dé la gana, puede condicionar a la casa real y a la monarquía. Pero yo no creo que se vaya a casar, yo creo que el hecho de, lo veo más como una chiquillada, el hecho del colgante o del collar, pero yo no lo creo nunca porque evidentemente la princesa del honor tiene otras aspiraciones, yo creo que muchísimo más altas que un príncipe, además, marroquí. Bueno, un príncipe es un príncipe. Sí, pero hay otros príncipes que andan por la calle que son más príncipes que muchos príncipes marroquíes que son... Un príncipe es un príncipe, señor Vera. Bueno, la princesa del honor es tan jovencita que creo que todavía es lógico que tiene tiempo como para tener más de un amor, ¿no? Y además, si está enamorada, pues que lo disfrute porque a mí me parece que esto es algo bonito. Y además, la joya está muy bien. Bien, ¿qué es lo que va a ser? Pues estamos haciendo mucha especulación, ¿no? Sobre la casa real y la familia real siempre se hace mucha especulación porque como ellos nunca se pueden defender, pues al final podemos decir lo que nos dé la gana porque nadie va a salir a desmentirlo, salvo que sea una cosa, ¿no? Tremendamente, pues no sé, en fin, una falsedad total que ponga en peligro la existencia de España. Ellos no se pueden defender. Lo mismo le pasa al rey Juan Carlos. Se dicen todo tipo de cosas y no vemos que todos los días esté el rey Juan Carlos con un comunicado defendiéndose de muchas de las cosas que salen que evidentemente muchas de esas no son verdad, son especulaciones. Entonces, que bueno, es como especulación que podría ocurrir, también podría ocurrir que es que España absorbiera a Marruecos, como hicimos con Portugal en el pasado, ¿no? O sea, aunque eso no estaría mal desde ese punto de vista. Tal vez le interesara más a Marruecos pertenecer a España porque así de esa forma serían más importantes porque tendríamos una dimensión internacional en toda América, etcétera, etcétera. Pero esto son especulaciones. Me parece interesante desde el punto de vista de que tenemos que entretenernos nosotros y también nuestros espectadores. ¿Usted se imagina que dentro de 10 años hacemos un programa y desgraciadamente... Todo puede ocurrir. ¿Y ocurriera? Todo puede ocurrir, pero en fin, el rey don Felipe también tuvo algunos enamoramientos y al final se casó con una persona que usted ha dicho antes tiene que separarse de la nobleza y tal, pues doña Leticia no pertenece a la nobleza y me parece que está ejerciendo un papel que es un papel muy consecuente en este momento como reina de España. Por tanto, yo no quiero... Yo me atrevería a juzgar solo los hechos. Los hechos son que en sus intervenciones públicas la princesa Leonor lo hace divinamente. Cuando va a los premios Príncipe de Asturias, cuando está en actos oficiales, lo hace muy bien y me parece que eso es lo que podemos evaluar realmente. Lo otro, oye, disquisiciones que como nos tenemos que entretener, pues hablamos de ello, es lógico. Y el día que se canse del collar, que lo venda y que se olvide de este. Bueno, el oro se está poniendo muy cotizado. Por eso lo digo. A ver, a ver, que le han prometido a la princesa el oro y el moro. Se va a quedar sin el oro y se va a quedar con el moro. No, será al revés, será al revés, que venderá el oro y le dará una patada al moro. Sin el oro y se va a quedar con el moro. Amigos, pues vamos a continuar porque la graduación de la princesa Leonor, pues ha tenido, digamos, secuelas. Y miren lo que dice Pilar Eire, que iré al feo que le hizo Leticia a su suegra en la graduación de Leonor. Al parecer, la escritora habla de que la reina Sofía no estuvo en ese encuentro. Y según Eire, se permitían cuatro invitaciones por alumna. Y se dijo que asistirían los reyes, la hermana y la abuela materna, Paloma Rocasolano. Fue entonces cuando se dijo que si la reina Sofía no iba es porque estaba ocupada. Y en verdad, esa semana estuvo entregando unos premios en Houston, que se reflejaron con gran algarada en la prensa local. El caso es que el pasado viernes la emérita ya estaba en Madrid y podría haber ido a Gales. Pero a Leticia no le dio la gana. Y a mí me parece muy bien lo que dice Leire. Es natural que vaya la abuela que ha tenido más contacto con las nietas. Ya que cada vez que los padres viajan, Paloma se desplaza a Zarzuela, donde tiene habitaciones propias. Sofía ya se quejaba hace años de que mientras ellas tenían que pedir permiso para ver a las niñas, la otra estuviera siempre metida en la casa. Resultaría muy hipócrita que de cara a la galería se invitara a la reina Sofía y se prescindiera de la negada Paloma, a la que tanto quieren sus nietas. No obstante, para evitar agravios públicos se ha evitado que Rocasolano salga en las fotos y hasta Pilar Aire duda de si en realidad estuvo allí, porque no hay ni rastro gráfico de ella. Señor Dalmán, ¿cómo ve usted esto de que no se invite a la abuela de la princesa de Asturias y se dé preferencia, por ejemplo, a esa invitación, a ese acto, a la hermana de Leticia o a la abuela materna? Que yo digo, o sea, si alguien representa a España y alguien puede representar a nuestra princesa, es la reina Sofía y no la madre de Leticia. Bueno, yo también lo veo así. Yo creo que es algo lógico y normal. Es más, lo considero dentro de lo que sería un protocolo normal de la Casa Real, pues tener una atención directamente con la reina, que sigue siendo reina de España, que es la madre del rey en este momento. Pero bueno, como las cosas andan revueltas en la Casa Real, lo mismo, lo que estamos asistiendo, pues es un espectáculo un poco loco y un poco fuera de sentido, puesto que lo que en definitiva no podemos, lo que tenemos que ver nosotros es que la Casa Real, de, como siempre, pues eso, su brazo a torcer en virtud a la correspondencia que tiene que tener con los españoles en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su defensa de la nación. Señor Vera. Bueno, en todas partes, juece Navas y estas cosas, pues hasta las mejores familias se terminan produciendo, como usted bien sabe, ¿no?, que vamos a hacer. Yo creo que es lógico, el pueblo español es un pueblo que reconoce de una forma, me parece que muy evidente, el papel que ha jugado a lo largo de la historia reciente la reina doña Sofía y, por tanto, ese papel se va a seguir reconociendo siempre. Por otra parte, también es lógico que doña Leticia, pues tiene su madre y tiene más confianza con su madre desde el punto de vista familiar que con su suegra, ¿no? Eso es lógico. Ahora, no tienes que perder de vista estas cosas, usted comenta, porque son evidentes. Es decir, la reina Sofía es la reina que ha sido reina de España durante todo ese tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tema familiar también es el tema familiar. ¿Qué ocurre? Que como la lupa de la opinión pública o de los medios está puesta constantemente sobre cualquier cosa que hagan, hombre, pues es muy complicado. Porque imagínese usted o don Fernando, que es un hombre que tiene una gran... Muchas pretendientes. Muchas pretendientes. Le ponemos, como usted dice, yo no lo digo, le ponemos la lupa constantemente en todas sus relaciones. Pues es una cosa que no lo resiste nadie, porque nadie resiste que te estén mirando y auscultando permanentemente qué es lo que haces en tu vida personal. Pues amigos, la verdad que todo el mundo dirá, ¿y de dónde viene la época de donde la reina Sofía y la madre de Leticia no se pueden ver? Pues dice, esta noticia es lo siguiente, dice, el odio entre Sofía y Paloma Rocasolano. Así se insultaron, dice, la foto de la vergüenza. Dice, las abuelas no se soportan. Sofía de Grecia y Paloma Rocasolano no se pueden ni ver. La madre de Leticia y la reina emérita de España tienen diferencias descomunales de edad, de talante y de estatus que las hace dos mundos enfrentados. La emérita tiene 84 años y la madre de Leticia solo 71. Zarzuela se tuvo que inventar una excusa que Sofía seguía unos días estos respecto a lo que en su momento hablamos. Al parecer, amigos, todo empieza cuando la boda de Leticia y el rey Felipe VI, que en su momento era príncipe de Asturias. Y, claro, a Leticia le iba a llevar del brazo su padre. ¿Y quién iba a llevar al rey? Le iba a llevar del brazo su madre. Pero, ¿a quién iba a llevar del brazo el rey Juan Carlos? Tendría que haber llevado a la madre de Leticia. Y no fue así, porque llevó a su hermana. Y a partir de entonces, hay una guerra brutal entre las dos abuelas. Lo cierto es que esa guerra puede afectar a las infantas. Porque en vez de tener como referencia a la reina Sofía, que es una auténtica joya no va a tener España una reina como ella en el último siglo, yo creo que la mejor reina que ha tenido España. Pero, claro, ¿al final de quién están influenciadas las infantas? De una señora que, por cierto, era sindicalista, era anarquista y era atea. Y es la que está teniendo una mayor influencia sobre la futura jefe del Estado español, que es la princesa Leonor. Señor Dalmão, es verdad, como dice el señor Vera, que puede haber rifirrafes. Es cierto de que hay unas distancias sociales entre Leticia y el rey Felipe brutales. Que en ese momento, digamos, fue una pequeña humillación que el reino fuera con la madre de Leticia. Que eso se tiene que pasar por alto un poco por las circunstancias. Pero ahora Leticia, digamos, se ve fuerte, ve que ha tomado el control de la Casa Real, ve que tiene condicionada a la infanta y a la princesa, y ve que sus grandes enemigos, que era la reina Sofía y el rey Juan Carlos, están más débiles que nunca. Esto beneficia a la Casa Real, que Leticia tome el control y se vengue de esas pequeñas circunstancias. Yo creo que lo que hay que pedir es la ejemplaridad directa de la Casa Real, de toda la Casa Real, del rey, como muy bien dice su página web, la Casa Real la conforma, las princesas, el rey y la reina. Entonces, en este momento, la ejemplaridad es fundamental. Evidentemente, no debe haber venganzas de ningún tipo, sobre todo entre la familia, entre lo que ha sido la antigua familia real y la nueva familia real. Lo que queremos los españoles, como siempre, es que esa ejemplaridad reine y que sean, evidentemente, un ejemplo para todos nosotros y que además, de alguna manera, nos represente lo más dignamente posible. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas siempre con un poco de perplejidad y darles un tiempo porque yo creo que se arreglan solas. Tenemos una Casa Real en este momento que no está cayendo en antiguas cuestiones como hemos tenido en diferentes Casas Reales, además, y que hasta ahora está siendo ejemplar y está siendo digna, con lo cual es digno de alabar. En cualquier caso, fíjese que le digo una cosa, si comparamos lo que pasa, suponiendo que todo esto que sale y que tal y que rueda sea exactamente así, si lo comparamos con lo que pasa en la Casa Real británica, fíjese usted, ¿no? Es de broma. Es de broma. O sea, qué bueno. Amigos, se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que pedir. Señor Dalmán, muchísimas gracias. Señor Vera, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Y, amigos, les digo que mañana tenemos un superprograma especial. Desde las 8 de la tarde vamos a hablarles en directo de las elecciones municipales y autonómicas. No se lo pueden perder porque van a tener la mejor información con los mejores análisis políticos. Mañana, aquí, en Distrito Televisión, en directo desde las 8 de la tarde. Un fuerte abrazo. Hasta dentro de poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!